All In fue el eslogan del Cisco Live 2022 que se llevó a cabo en Las Vegas en días pasados y pues bueno, después de los anuncios que hizo la empresa en este evento, este eslogan cobró sentido. Durante el evento, Cisco reafirmó las soluciones tecnológicas que tiene como Meraki y WebEx. Sin embargo, el objetivo fue dar a conocer que las empresas pueden adquirir todo en uno, de manera que unificaron soluciones y plataformas para facilitar la operación tecnológica de las compañías. En la presentación de apertura, Chuck Robbins, CEO de Cisco, aseguró que en la nueva realidad siempre habrá algún tipo de crisis y la pandemia demostró lo poderosa que es la tecnología. Para el directivo durante la pandemia, se aprendió que la tecnología es increíblemente poderosa. Incluso comentó que al hablar sobre estos temas con sus pares, CEOs de otras empresas, líderes de Estado, de gobierno, se dio cuenta que entienden mejor lo que hacen ahora los ingenieros y los tecnólogos para poder resolver las necesidades de las compañías en el día a día. El CEO de la empresa explicó que los empresarios y autoridades tuvieron un acercamiento con la tecnología y sus mentes comenzaron a trabajar pensando en lo que ahora es posible. Y aseguró que la tecnología ahora hace que la gente se pueda integrar a la economía digital, ya que puede proveer educación, salud y trabajo de manera remota. Y pues bien, durante este evento tuvimos la oportunidad de platicar con T.K. Kianini, el vicepresidente de arquitectura de seguridad y CTO de Cisco Seguro, quien nos explicó que las pequeñas y medianas empresas, es decir las pymes, necesitan soluciones de ciberseguridad simples y asequibles. Aquí les dejamos un extracto de esta entrevista. Así es. Esa es una de las promesas del Security Cloud. Es el entregar esta nube de manera económica. Bajo estos programas tenemos muchos ejemplos. Solo compras lo que necesitas. Si te expandes, te expandes. No compras todo el avión si solo necesitas un asiento. Es la forma de hacer negocios. Ahora, solo pagas por el viaje. Creo que hacerlo más asequible es una cuestión técnica y económica. También, tenemos que hacerlo asequible para las pymes, incluyendo lo básico. No podemos esperar que todas estas personas se deshagan de su esquema de negocios como lo llevan hasta ahora. También hablamos con Getú Patel, vicepresidente ejecutivo y director general de seguridad y colaboración en Cisco, quien comentó que los líderes en las empresas deben asegurarse de que con el trabajo híbrido nadie se siente excluido. Aquí les compartimos sus comentarios. Creo que lo que sucede es que, si ves los dos últimos años, una de las cosas que aprendimos es que estuvimos distribuidos y el mundo siguió su curso. Pero lo que la gente extraña es que hay algo mágico en esto de estar sentados y hablar entre nosotros, en persona. Eso es bueno. Pero cada líder en cada compañía tiene que mejorar no solo los antiguos medios de comunicación, sino los actuales. Me explico mejor. Tomemos un ejemplo. El presidente de los Estados Unidos. Si ves, en el tiempo, cuando la radio era el principal medio de comunicación, tenían que manejar la comunicación en la radio. Luego vino la televisión y tuvieron que mantener la radio, pero también la televisión. Luego vinieron las redes sociales. Tienen radio, televisión, pero también redes sociales. Creo que el trabajo híbrido es similar. La gente tiene que ser buena al estar sentada uno frente a otro, cuando todos están en la misma sala. Pero los líderes deben ser buenos cuando no hay nadie en la sala y todos están en remoto. También deben ser buenos y asegurarse que nadie quede fuera cuando parte de la gente esté en el cuarto y parte esté en remoto. Y cuando una empresa lo logra, sabemos que es una buena y exitosa empresa. Así es un cambio en la forma de pensar. Es un cambio en las habilidades que deben enseñarse a los líderes de las siguientes generaciones. No hacer que alguien se sienta excluido, si no es de la misma región o no habla el mismo idioma o porque es introvertido o porque no tiene el mismo nivel socioeconómico. Esos no son cosas por las cuales deban sentirse excluidas, sino incluidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.